Buenas tardes, queridos amigos. Empezamos la lección. La primera parte de esta lección será una síntesis de las últimas para entrar en lo que es propiamente la lección de hoy. Conviene que recordemos por qué caminos estamos llegando al punto al cual queremos llegar. Empezamos con una historia del camino del hombre, porque decíamos que seguirle las huellas al hombre es cómo intuir su futuro. Si quieres saber a dónde vas, lo mejor es investigar de dónde vienes. Y vimos que por un largo camino de milenios, de miles de millones de años, desde el primer punto y momento de la aparición del universo, la cosmogénesis, han ido apareciendo a través de tres maravillas sucesivas, tres emergencias, de las cuales tendremos que volver a hablar, tres realidades que no se podían prever de ninguna forma desde la realidad anterior, pero que estaban contenidas en ella. Habíamos pintado el punto de partida alfa y habíamos señalado el camino hacia arriba y habíamos dicho que alfa, que es el principio de la creación, emprende un camino hasta que llega a una situación que es una situación de principio de vida. Por aquí está la materia. Conviene que recordemos que este punto de abajo de aquí hasta aquí, esta zona alfa de aquí, es la materia, el mundo material, el principio, pero que la materia no puede entenderse, como ya vio Platón, de una forma piramidal, que ahora estudiaremos desde otro ángulo, como si la materia estuviera aquí y la materia fuera el soporte de la realidad de las cosas. Las cosas son materiales. Tanto es así y tanto pensamos así que esta zona donde está la piedra y la planta y el animal que ahora aparecerán en la vertical, esta zona es la zona de la realidad. Confundimos materia con real. Lo material es lo real. Y en la medida en que lo material se estrecha, de forma que la pirámide va llegando a su cima, diríamos que lo real también se estrecha, de tal manera que cuando una cosa es menos material y menos material y menos material y llega a la desmaterialización, entonces toda esta zona sería la zona que llamamos espiritual, que ponemos como real, pero como en interrogante. Realmente lo que está en esta zona de aquí arriba, el espíritu, el pensamiento, el amor, las sensaciones, Dios, ¿son reales? El soporte de lo real parece que es lo material y lo material es el contenido o el continente de toda realidad. En el mundo, en toda la historia del mundo, ha habido las dos posturas, Platón sugiere esta otra, de forma que la pirámide estaría invertida y que lo real estaría aquí arriba y lo material otra vez aquí abajo, pero que lo material es el punto mínimo de la realidad. La realidad es ancha aquí arriba en el mundo espiritual y en la medida en que decrece lo espiritual, decrece lo real, hasta que llega aquí, en esta punta, en el punto final de la pirámide invertida, llega el mundo de lo material. De forma que lo material es lo menos real que existe, no como diríamos aquí que la materia es lo real y que cuanto menos material, menos real es, como pensamos hoy muchas veces. Estamos pensando que las cosas que no podemos tocar o que no podemos ver son verdaderamente reales, digo, no son verdaderamente reales y que las reales son las que podemos tocar y constatar y pesar. Platón sugería que el mundo de lo real es el mundo infinito, lo real es todo lo real, incluso lo posible es real, pero que esto real en la medida en que se constriñe, que va disminuyendo, llega casi casi a cero y cuando lo real es prácticamente cero, está cercano a cero, aparece lo material. Luego, la materia sería el punto más bajo de la realidad. Por debajo de aquí ya no hay nada. O sea que por tanto, la materia es la frontera entre lo real y lo irreal. La materia todavía es, pero ya casi no es. O al revés, la materia no es nada, pero empieza a ser. Y digo que Platón sugería esta idea y es la que tenemos hoy. Desde Einstein, otra vez el mundo no se puede confundir con lo material. El mundo de lo real no se puede confundir con lo material. Lo material es lo menos que se puede ser. Por debajo de la materia ya no queda nada. Por encima hay todo un universo. Por tanto, no lo pondremos al revés, como diciendo, la materia es la realidad y por encima de la materia cada vez la realidad se constriñe más hasta que llega un punto cero en que ya no es real. Y es por ahí donde estarían los espíritus. Los espíritus están en la frontera de lo real y lo irreal. Casi no son los espíritus. Para Platón es al revés, ¿eh? Los espíritus son totalmente reales y cuanto más material es una cosa menos real es. Por esto el universo cuando aparece en la primera zona que se llama la cosmogénesis, el cosmos o, no sé, el universo que llamamos, la cosmogénesis, siempre ponemos génesis aquí porque es el engendro de, génesis o engendro del mundo. Esta zona es el primer principio de alfa. Alfa empieza y empieza la primera quitubeante realidad en el mundo cósmico, en el mundo de la materia. Luego la materia es el primer ensayo del ser. Después de la materia hay una emergencia y sobre la materia concentrada durante miles de millones de años estalla el mundo de la vida elemental que es, son los mil intentos del mundo vegetal. Ya tenemos vida, ya hay una fotosíntesis, una capacidad de transformar la luz en energía y en vida y aparecen las plantas. Las plantas son, ven ustedes, más reales, tienen más vida que la materia. Son más reales, están en la escala más arriba y son menos materiales. De aquí, por tanto, estamos siguiendo a Platón. Cuando empieza todo en el titubeo inicial, en el primer ensayo, aparece la materia. Cuando la cosa tiene más entreno ya y sabe más, al estallar la materia en otro mundo estalla ya la materia menos material, que es la materia de la primera vida. Para que retengamos esta idea, puesto que estamos siguiendo, como digo, las trazas o las huellas del hombre hacia la libertad y hacia la conciencia, que es lo que hemos de explicar hoy, pero en un punto de inflexión que es del año 2000, conviene retener, digo, esta verdad. Para ello, y para aquellos que se enfrentan por primera vez con la antropología y estos pensamientos que a veces, pues, ponen al revés los pensamientos que uno tiene, conviene que recordemos que Platón en la República tiene el famoso símil que él llama mito, mitos, pero mitos en griego no es un mito. Mitos es una fábula, y fábula significa un cuento, pero un cuento es una cosa que se cuenta, sin negar su verdad o no, Platón la afirma. Es el mito, el cuento de la caverna. Se trata de unos encadenados que desde siempre, desde pequeños, han sido encadenados y están en una caverna, como si nosotros estuviéramos aquí viendo, ustedes viendo la pantalla de cine aquí delante. Ustedes supongan que están en la caverna, digo para aquellos que no hayan leído todavía Platón, están ustedes en una caverna oscura, la boca de la caverna está allí, por lo tanto está la luz, y por ahí atrás, entre ustedes, entre su espalda y la luz que va por la boca, están pasando una fila de prisioneros, unos cargados con un saco, otros con un trozo de barco que se ha hundido, y ustedes los ven pasar, y como la luz entra por allí, ustedes les ven aquí delante, igual que en una pantalla de cine. Ustedes están aquí, la luz está atrás, y entre la luz, y ustedes pasa una fila de prisioneros que se proyectan así. Ustedes que jamás han visto nada ahí fuera, pues han sido encadenados niños en la caverna, no conocen más realidad semovente, que se mueve, que estas figuras de aquí. Como ustedes no conocen nada más, dirán que la realidad sucede aquí. Como el niño que ve por primera vez el cine en la pantalla, las personas están vivas aquí en la pantalla. Y esta gente están totalmente convencidos de que el mundo real es este mundo, que es un mundo de sombras. Platón dice, esto nos está pasando a todos los humanos. Estamos en una caverna, a la entrada de la noche, claro, como todo eso es cuasi nocturno, estamos apenas en vigilia a los humanos, lo que vemos pasar son figuras de sombras, son sombras. Pero como no conocemos nada más, las llamamos la realidad. Y aquí tienes al hombre empeñado en que la realidad son lo que son sombras. Pero, como el hombre no ha visto más que estas sombras, está súper convencido de que no hay más realidad que esta que circula por aquí, las sombras que ustedes ven en la pantalla. Fíjense bien, Platón dice, bueno, ¿y cómo se podría dar a entender que estos hombres que creen ver la realidad no ven más que la proyección de la realidad? La realidad sucede a sus espaldas. Bueno, pues, no habría más remedio que alguien que viene de la luz entrara y les dijera, hijos míos, vosotros lo llamáis, verdad, el mundo real, este que está aquí, el material, ¿verdad? Llamáis real a esta figura de aquí. Pero, es que no conocéis nada más, yo vengo de ahí fuera. Yo os digo que lo que veis vosotros aquí son sombras. La realidad corre allí fuera. Con lo cual, les tendría que decir, mira, ¿sabéis lo que os pasa? Que sois unos invertidos todos. Poneros al revés y la veréis. Como aquí. Pon la pirámide al revés y lo entenderás. Fíjate qué cosa. O sea que tú, como estás de espaldas a la luz, las sombras que ves las traduces por verdades, por realidades. Solución. Invierte tu sentido. Colócate de espaldas y te lo verás pasar vivos. Una solución. Y la otra, definitiva, sería, bueno, la solución de verdad no es volverte de espaldas y ver pasar. La solución de verdad es salir de la caverna y tocar las figuras. Bueno, pero salir de la caverna y tocar las figuras significa la otra vida en la cual creía Platón. Ahí, por lo tanto, fuera del mundo material es donde se toca la verdad. En el mundo material se llama a la sombra verdad, porque no se conoce otra cosa. Es genial. Este mito o mitos nunca ha sido superado ni lo será. Y aquí una forma de presentar la verdad y decirle al humano, estamos aquí en la entrada de la noche, como no conocemos más que a la sombra, llamamos verdad a la sombra. A la materia que tocamos le llamamos lo real. Pero la materia es una pura sombra de lo real. Lo real sucede más allá. Habrías de invertir las pirámides y empezar a ver la sombra desde la realidad. O mejor todavía, salirte de la caverna y de esta vida y entrar en aquel lugar desde donde se proyecta la película. Pero la película que estamos viendo en esta vida, con todo lo material circulando, se proyecta desde otra dimensión. Dicho esto, ahora podemos continuar. Así pues, hay que corregir esta mala tendencia que se llama materialismo del siglo XX de llamar real a lo material. Esto es cuestión de prisioneros de la cueva, nada más. Como somos prisioneros, llamaremos real a lo material porque no conocemos más que la materia. Cuando puedas salir de la cueva te darás cuenta de que la materia es una pura sombra de la realidad. Y desde luego, hoy sabemos, después de Einstein, y últimamente Lorenz lo está diciendo mil veces, hoy sabemos perfectamente que lo real no es material. O al revés, que lo material no es real apenas. Es la frontera de abajo. Digamos de alguna otra forma, que es la forma más fácil de retener. La materia de la materia no es material. Lo que hace que la materia sea materia no es material. Es un juego de potencias, de capacidades, de energías. La materia es energía y la energía no es material. Luego, lo que hace que la materia sea material no es material. Así por tanto estamos ante la mentira. Cuando decimos que la materia es consistente de por sí. Cuando la materia está constituida por algo que no es material.